Aquí estamos de nuevo en Zombie Tsunami Esta, este juego que les gusta muchísimo Yo, yo estoy teniendo de estrés Entonces, si quieren Entonces, se las traigo una vez más Aquí en el canal Aquí me compré unas cuantas mejoras Entonces, vamos Estamos fuertísimos Vamos Vamos Ya, somos invencibles Ya Vamos, vamos Vamos, se le cayó uno Vamos 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 Perfect Me pone en tanque Si no puedo Lleva Me pone en poder Dragón No Me pone en tanque Ah, puede volar ¿Puede volar? Si que puede volar Ya, vamos Vamos Aquí hay que hacer su mano Dime Dime Vamos Vamos Aquí hay que hacer Esto Esto De esto ¡Adiós! ¡No! ¡Noooo! ¡No! Un chiquitillo. Un chiquitillo. Vamos. Un chiquitillo. Vamos. Un juego. Otra vez un juego inservible. Vamos. Hay que quedar los rostros ahí, pero bueno. ¡No! ¡Es un chiquitillo! ¡Me lleva la que me trajo! ¡No! 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 ¡Me lleva la que me trajo! ¡No! ¡Me hice como un zombie! ¡No! ¡No! ¡No voy! Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Verdí! Y ya se quiere decir algo, he mejorado el gran pájaro hada, miren, ahora siempre va a quedar dos ángeles al final de la partida, y ahora esta nivel 2, también tengo nuevos pájaros, pero son inservibles, hasta que otro pájaro hada, pero, bueno, en mi vida encontré que este gran pájaro hada es más gordito, está gordito, ya no, es gordito, así que voy a dejar el video de hoy.